Jonathan Antonio Martínez Machain se ha convertido en atracción para los tijuanenses gracias a que con sus interpretaciones callejeras ha logrado una gran difusión del yiteridú, instrumento musical ancestral. Martínez Machain manifestó que el instrumento es tradicional de Australia y es el más antiguo entre los de viento. Se han encontrado pinturas rupestres que lo representan, datadas con 3.000 años de antigüedad. Lo que tiene ese instrumento que te hace hacer que no tiene los demás, usas desde el cuerpo del diafragma a la nariz, hasta acá, usas todo lo que hay ahí. El diafragma usa los pulmones, los músculos de la espalda, al estar moviendo los pulmones y el diafragma, las cuerdas bucales, los músculos de aquí, los labios, los labios son lo esencial. Jonathan comentó que para la ejecución de este instrumento es necesaria la respiración circular. Hay una técnica que es fundamental para eso, se llama respiración circular, que es estar tocando y respirando al mismo tiempo. El didjeridú es un instrumento de viento que no se sopla para tocarlo, solo es necesario vibrar los labios. Se elabora utilizando pino de ciprés, aunque en Australia originalmente es de eucalipto. El didjeridú comentó que es el único mexicano que ejecuta este instrumento con tecno y calificó su música como dark show, que tiene el objetivo de obtener más propina por esta fusión. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.